buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables continuamos con nuestros vídeos de revisión y unboxing de figuras de acción y también para enviarle un saludo a todos aquellos viciosos que han estado al pendiente del canal a todos los que están suscritos especialmente a los que le dan like a los que dejan sus comentarios y a los que se comunican con nosotros a través de las páginas a los que no le dan like a esos no 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 se crean este a todos aunque no estén suscritos pero yo les recomiendo que se suscriban les tenemos vídeos de reviews acá bien padres este les echamos a cada rebane bueno según yo y les subimos vídeos que bueno eso en cuanto a los nuevos ese es uno subirle un vídeo de noticias ya ven que les había comentado que no me gusta tanto hacer eso uno porque me gusta que las las noticias y sean noticias noticias este no nada más escuchar un chisme o ver un chisme y luego luego subirlo que serían puros rumores lo que sí cuando son rumores ya les aviso por eso ya en las noticias yo me espero un poquito más que los demás y la otra ahora sí hacerles oficialmente los mejores deseos y saludos de este año nuevo este 2020 ahora sí hacérselo oficialmente y agradecerles a todos aquellos que están al pendiente del canal muy bien amigos ahora sí vamos con lo bueno este ya hemos visto bueno me han comentado que por qué no hago reviews de figuras aunque no las tenga este basado en imágenes la verdad no me gusta mucho no me gustaría mucho hacer eso a mí me gusta con quien como quien dice compartirles mi gusto por las figuras en primera mano principalmente de las de transformers ya que la mayoría del canal creo que son sus vídeos favoritos este pero a mí me gusta más hablarlo así este de primera mano ya una vez que tenemos la figura que tenemos la caja ahora sí darle los pros y los contras de nuestras figuras soy muy fanático de las figuras así que la mayoría son pros pero cuando veo algo malillo si se los se los comento muy bien empecemos con unas noticias de estudio series lo que vienen siendo casi noticias viejas también ya se los habíamos dado como rumores aquí en el canal pero ya que ya sacaron la página y la fecha en que van a salir por ahí de febrero tenemos la figura de de shader en su versión de vehículo de bumblebee en su versión de vehículo en su versión de avión de bumblebee en su versión de jeep y de roadbusters de dark of the moon todas esas son clase de looks parece que ya vienen en uno o dos meses ya van a salir digo tanto tiempo que estuvimos esperando la web 7 la web 8 nos agarró de sorpresa de repente ya están estos anunciados que ya vienen en camino para acá así que pues van muy rápido pero pues que bueno ya nos hacen menos menos feo la espera y muy bien que podemos decir de estas figuras rápidamente bueno tenemos primero a shader shader que tiene muy bien sus detalles de la película sus detalles tanto en su carro como en el modo avión en el carro tiene la parte frontal del carro bueno aquí tenemos a shader tiene ahí la imagen este como como si tuviera ahí la parte de frente del carro este eso que bueno que lo hicieron ya sabemos que no es una triple cambiadora pero lo asemeja eso hace que se que se vea muy bien este la verdad me agrada mucho tiene ya sabemos que iba a salir con su versión sin sin la máscara de batalla aparte de que las alas se ven decente creo que el único problema con esa figura parte que no la tengo todavía es que la versión del avión está demasiado pequeña se supone que va a ser del tamaño de un carrito entonces como que si hay conflicto en ese digo en un carro le caben cuatro personas cinco personas y en un avión pues se supone que deberían de caer esas mismas cuatro pero bueno ni modo que podemos hacer la otra es de bumblebee bumblebee en su versión de jeep que la verdad se ve una figura muy limpia este me gusta mucho como se ve a lo mejor el proceso de transformación va a estar muy sencillo no sé hasta hace unos ayeres mi figura favorita de estudio series de bumblebee era el bochito el 18 hasta que tuve el camaro del 2007 vean nada más espero que ya hayan visto el vídeo en este vídeo ya les mencioné que se ve mucho la mejora que han tenido nuestras figuras de estudio series sobre todo la de bumblebee en la pintura está muy bien creo que nada le faltaría en su versión de robot pero el bumblebee es como que una mezcla tiene la misma tecnología de ya del 2007 pero puesto en el bochito se ve muy limpio la mochila pues casi casi no se le ve o yo no se la veo pero bueno el que si tiene mochila y del que ya la raza se empezó a quejar es de de estudio series de de roadbusters la verdad roadbusters la verdad no me molesta mucho a mí este si tiene su mochila la mayoría de los estudios series tienen la mochila sobre todo los que son carros este este caso en su versión de vehículo se ve bien padre demasiado apegado a la película y pues no me molesta mucho los que si son sorpresas o rumores bueno vamos a hablar de ellos el que está súper confirmado que es scrapper que ya sabemos que a fuerza va a salir ese cualquier constructicon pero ya viene en camino este aquí tenemos en su honor a scrap metal en su representación más bien este ya sabemos que por ahí viene scrapper brazo derecho clase voyager otro que no es tanta sorpresa sentinel prime también ya lo habíamos visto clase voyager este creo que era muy buena muy buena escala con con los estudios series este que ya tenemos nunca conseguir clase líder no me llamó tanto la atención esas figuras todavía se me hace muy cuadrada pero vamos a ver qué tal se ve el estudio series también ya habíamos dado esa noticia otra noticia la de blitzwing clase voyager ahora sí ya está confirmado por la página oficial de hecho aquí tenemos a blitzwing en representación del blitzwing y en representación de nuestras figuras que esto este supongo que nada más se va a transformar en avión no creo que va a ser un triple cambiador una porque en la película nunca se transformó en otra cosa que no fue un avión o su modo de robot y la otra pues porque están haciendo triple cambiadores los de estudio series y muy bien otra que puede que sea sorpresa o no tan sorpresa lo que viene siendo skip jack que es el rampage pero de color amarillo es prácticamente el mismo molde que rampage pero de color amarillo así que no me sorprende mucho esa figura y muy probablemente si tenemos a skip jack el rampage amarillo vamos a tener a payload lo que viene siendo el el long haul de color amarillo eso ya lo ya hicimos un vídeo custom aquí de payload en el canal que espero que ya lo hayan visto es lo que abre la puerta que muy probablemente vayamos a tener dos de cada dos de cada figura de estudio series y podríamos tener un devastador amarillo con negro bueno ya ya vamos a tener tres figuras así este del devastador original de las películas lo que es high tower scrap metal y scrap el son de color amarillo y muy probablemente ya que están anunciando eso prepárense para tener scavenger y a demolisher ya que son dos figuras diferentes muy bien amigos una ronda de noticias rápidas de las figuras de ed rice estamos a empezar con los micro masters lo que es el battle squad el astro patrol y el racetrack no soy muy fanático de esas figuritas porque porque son carritos en lugar de ese tamaño están de ese tamaño este son armas y demás ciertos accesorios no se me da mucho el coleccionar esas figuras tengo ahí uno que otro que han venido agregados pero no soy mucho yo espero las de sangre las otras lo que viene siendo clase voyager de ed rice de megatron es esa vamos a ver qué tal se ve la figura probablemente voy a ser un tanque una y bueno no sé qué tan sorpresa sea para los fanáticos de las g1 lo que es clase voyager snapdragon digo si ya tenemos a el face pues probablemente vamos a tener otros triple cambiadores el face también no se me antojó tenerlo este yo me estoy esperando más por los los más conociditos de las g1 las versiones de carritos hoy strike breaker wheel jack optimus prime que es de los más esperados este cliff jumper y bueno uno que si puede ser sorpresa y que la verdad yo si lo voy a estar esperando lo que viene siendo clase voyager quintesson este creo que este sí este pues vamos a ver qué tal se ve la figura pero creo que si iré por él de hecho creo que a trail breaker trail trail breaker todavía no lo anunciaban pero bueno y a lo que es son striker que al parecer va a ser un recolor de la figura de will jack en lugar de ser de la figura es de de site site pero bueno y muy bien amigos eso es el final de nuestro vídeo espero que les haya agradado aquí de fondo les dejé varias de mis imágenes de mis figuras favoritas y relacionadas que tenían que ver con nuestro vídeo de hoy bueno en este caso nada más les puse a exit storm ya uno de los reflectores para representar a la línea de warforce cybertron a blitz green para representar a los voy a los clase de nuestras figuras custom y allá al final tenemos a nuestro líder optimus prime y varios de nuestra wave 8 y uno de mis favoritos de la de la wave 7 y de las figuras del 2019 así que amigos mejores éxitos en este inicio de año ya me ando cuatrapeando así que amigos esténse al pendiente del canal estamos pendientes al subir varias y varias figuras está ahí estamos batallando con la edición pero bueno espérenlas en poco tiempo así que amigos nos vemos en la próxima